Arrancamos la semana con una serie de noticias bastante disparatadas, pero que lamentablemente hacen parte de la realidad. Pero ante todo queremos saludar a la gente que siempre nos escuche, nos acompaña, en especial a Gonfante, y a todos aquellos que a través de Patreon o distintos medios permiten que sostengamos este humilde lugar. Quiero hablarles hoy día de Venezuela. Ya no del fraude, ya no de la persecución política, sino de una noticia que la verdad que parece chiste, pero es anécdota. Y es que el presidente nuevamente va a adelantar la Navidad al 1 de octubre. El diario El País informó, y allí tomamos la fuente primera, que Nicolás Maduro, actual presidente venezolano, que en principio ha sido reelegido en la última disputa, ha cambiado el calendario festivo, casi emulando la Revolución Francesa cuando querían establecer un nuevo calendario para olvidarse de Nuestro Señor. En el caso de Maduro, quiere establecer un nuevo calendario para ser Él el Señor. Entonces ha anunciado que va a adelantar la Navidad al 1 de octubre, y cito, Estamos en septiembre y ya huele a Navidad. Por eso este año, como homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar que la Navidad se adelantará al 1 de octubre. No es la primera vez que el sucesor de Hugo Chávez se considera dueño de este calendario. Cito nuevamente, ya en 2020, paréntesis, año bastante convulsionado para la parte sana de la sociedad, cierro paréntesis, el líder bolivariano anunció el inicio de las festividades para el 15 de octubre y al año siguiente adelantó la celebración al 4 del mismo mes. Esto según lo que nos informa el diario El País, que ciertamente el presidente no pretende obligar a la iglesia a celebrar litúrgicamente la natividad de Nuestro Señor en el mes de octubre. Pero quiere anticipar lo que acompaña a esta festividad religiosa a nivel civil, concretamente lo que es el movimiento tanto turístico como del consumo propio de estas fiestas. Así como lo explica el diario El País, y vuelvo a citar, durante las semanas previas a las vacaciones de diciembre, el gobierno chavista intensifica en general el reparto de ayudas y bolsas de alimentos en los barrios, incluido jamones, que durante todo el resto del año, durante las crisis económicas, se convierte en uno de los productos más esperados dentro que es las cajas que reparten los comités locales de abastecimiento y producción. Parece ser que necesita adelantar la distribución de dádivas, elementos que son de consumo común y corriente para una nación medianamente sana, en Venezuela se convierten en productos suntuarios, en bienes suntuarios. Nicolás Maduro asumirá las funciones de su reelección recién el 10 de enero, y así iniciaría lo que es su tercer mandato, con base a los resultados oficiales de las elecciones celebradas el 28 de julio, según lo que publicó el Consejo Nacional Electoral de las autoridades venezolanas. Los partidos de la oposición, por su lado, rechazan categóricamente las cifras de ese proceso electoral, y las refutan publicando actas de recuentos que ciertamente por los testimonios, entiéndose por las mesas testigos y los inspectores, distan de lo que el oficialismo presume. La alianza anti Chávez promete mantener la presión y está convencida de que, a partir de enero, los principales órganos de la comunidad internacional no reconocerán el nuevo mandato de Maduro. Pero ciertamente que esto me parece por demás aventurado, más viendo los historiales de los últimos dos ciclos que tuvo el actual presidente. Por su parte, la Santa Sede, el Vaticano, se muestra prudente. En un llamamiento a la calma, tras las numerosas manifestaciones que han surgido a la publicación de resultados, el Vaticano sostiene que sólo el diálogo y la participación activa y plena de todos los actores políticos implicados en este proceso pueden permitir superar la situación actual y ser testigo de la convivencia democrática en el país. Esto de acuerdo a Vatican News. Básicamente un mensaje de la extrema corrección política que podría llegar a haber. Y ciertamente que es llamativo porque el Vaticano cree que una guerra civil que estalló en Venezuela se va a solucionar simplemente con un pedido de paz. Pero bueno, la esperanza es lo último que muere, al menos para el credo católico. El sitio de información del Vaticano fue más allá en el artículo posterior. Y cito, como en elecciones anteriores, la reelección de Nicolás Maduro como jefe de Venezuela es impugnada por la oposición que proclama victoria. El país parece estar nuevamente en un callejón sin salida. Pero esta vez, tanto los opositores como los chavistas saben que el presidente saliente ha perdido. Esto también hay que remarcar que es un gran gesto poder proclamar, al menos desde los sitios oficiales del Vaticano, que efectivamente todos son conscientes en Venezuela de que Maduro perdió esas elecciones. En cuanto al episcopado, según el mismo medio, Monseñor Mario Morón Terroríguez, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y obispo de San Cristóbal comparte la incertidumbre del pueblo generada por el acontecimiento de la elección presidencial. Espero que prevalezca la conciencia, la inteligencia y el sentido del servicio del pueblo, dijo Vatican News. Básicamente, un nuevo anhelo que, creo yo, humildemente, va a quedar en la nada misma porque los regímenes tiránicos rara vez deciden deponer su poder simplemente con palabras de paz. Para cerrar y dar la palabra a nuestro querido y amado compañero Alejandro Argañarás, que es quien siempre está detrás de las pantallas, ayudándonos con la consola y con todo el sostenimiento de este espacio, quiero remarcar que muchos sostienen que esta noticia del cambio y la celebración navideña llegó a las pocas horas después de que la Fiscalía General ordenase la detención del candidato opositor, en el mundo González Urrutia, por delitos relacionados con el terrorismo y en medio de una profunda crisis política. Pareciera ser, entonces, que estas medidas nuevamente son distractivas, ya no para tratar de paliar y tapar la gran crisis económica, sino la gran crisis política, donde ya hay presos políticos en esta supuesta nación democrática, en este paraíso socialista, donde también se han visto que el sucesor de Hugo Chávez explicó el corte masivo de energía que afectó aproximadamente el 80% del territorio venezolano el viernes pasado, según él, por el sabotaje de los opositores orquestados del exterior. Básicamente, esta medida de anticipar la Navidad no es más que pan y circo para un pueblo diezmado por lo más atroz del comunismo. Y quería agregar, ¿no?, porque esta persona está hablando constantemente, ¿no?, refiriéndose a sí mismo como una persona en principio cristiana, ¿no?, y después hace este tipo de cosas. Recordemos, hace no mucho, hace un par de semanas, estaba en su conflicto con Elon Musk, ¿no?, quien se refirió a él en Twitter, después no sé cuánto hizo con su cuenta, que una cosa a la otra, y hizo este video animado, ¿no?, en su serie animada de superhéroe que se llama Super Bigote, una suerte de enfrentamiento con un Elon Musk satánico, ¿no?, en el cual tenía cuernos Elon Musk y se lo veía de manera endemoniada, y mientras tanto él mismo se ponía a sí mismo como supermaduro con, ahí se llega a ver en la cámara, ¿no?, sosteniendo un crucifijo y una Biblia, y de esa manera combatía a Elon Musk, ¿no?, una persona que teóricamente se hace pasar por este superhéroe cristiano, después hacer este tipo de cosas, cambiando a gusto la fecha de la Navidad, me parece cuanto menos contradictorio, alguien que teóricamente respeta la identidad cristiana y los símbolos cristianos.